Acorde séptima en quinta cuerda El acorde dominante en quinta cuerda nuevamente partiendo de la base de nuestro acorde mayor sería el acorde mayor levantando el dedo en medio esta digitación es bastante incómoda, por lo tanto la convertimos en esta digitación ¿Sí? Me queda dedo uno dedo dos en la cuarta cuerda y dedo cuatro en la segunda cuerda Si quiero reforzar nuevamente el color dominante puedo hacer con estos dos dedos y el meñique tocando una séptima en la primera cuerda lo que le da un color más inestable, más blusero al acorde dominante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video